hola amigos de youtube cómo están y aquí con otro vídeo más de su canal ana la artesana como pueden ver amigos miren la evolución de el pepino miren aquí contenta porque como pueden ver ya se está agarrando al alambre como pueden ver para ir escalando miren aquí ya tiene su flor como pueden ver si está bastante avanzado este pepino que se sembró con la intención de que él haga este proceso como pueden ver amigos solito aquí miren esto todo lo que tenemos aquí es pepino aquí tenemos un ají pimentón aquí tenemos algunos ajos sembrados ají pimentón que va muy hermoso también el ají pimentón y unos tomates bueno que están bastante lento no sé si es que le falta más sol pero bueno aquí está todo amigo como pueden ver muy pero muy bonito amigos pimentón que va muy bien pimentón que va muy bien 2